La verdad es mayor motivo Amos combatidos a despreciar Esto es temporada Es cuando elegido El más preferido Al ser aquel No puede ser el deseo Se retiró Suspirando río Baja y tema Música Solo a culpa A mi mala suerte De queja en la acera y cuica El tiempo y cuan El envío por cuenja Año y te cató De jolga A mí se culpase De más De pesas Año y te lloré Música Dejalo esa bomba linda Y se me son la puta Y te vende De que ama Perdón pero Año y te lloré De cero Año y te lloré De farsa De más Cuñata y mi Corazón ya Año y pajar De cada vez Han nacido Y es peo Pene cariño Amos combatidos A despreciarse Música Música